¿Qué pedo cabrones? Aquí está de nueva cuenta Yagambi. Bueno ojetes, pues como es costumbre ya estoy aquí para echarle mierda, criticar y destruir el autoestima a todos aquellos que se lo merecen, jajaja. Bien, pues ahora les platicaré de las 5 cosas que más me cagan cada que voy a los tianguis a hacer mis compras. Quiero dejar en claro que no estoy en contra de los tianguis, al contrario, los apoyo debido a que dan muchas cosas en oferta, especialmente frutas y verduras, no como en los putos supermercados. Solo que si me revienta los cojones toparme con los obstáculos que les mostraré a continuación. 1. Reguetoneros. Hostia puta, cagón dios, esta escoria púlula en los tianguis, ya sea como compradores, o como vendedores. Puta madre, los reguetoneros son una puta plaga que no tiene para cuando terminarse, joder. En ocasiones me veo forzado a comprar en puestos donde mandan estos chupapollas, pero ni modo no tengo de otra, joder. Dios, ¿por qué sigues permitiendo la existencia de esos gusanos hijos de puta? ¿Qué coños pasa contigo? ¿Crees acaso que merecen tu tolerancia solo porque veneran a los GTS de San Jurás? Por su culpa la ruta del metrobús fue alterada. Me cagaré en ti por no respetar a la gente normal y solo le das preferencia a la gente subnormal. 2. Carriolas. Pues sí, siempre que voy al tianguis me toco con tíos y tías que llevan la carriola de su bebé, pero curiosamente estos descerebrados usan la carriola para meter sus compras, y traen cargando en sus brazos, encima de los hombros o llevan a pie al pobre bebé, joder. Y también hay casos en que tienen al pobre niño dentro del carro, pero está prácticamente sepultado entre las bolsas de las compras, eso si ya es no tener madre, chingao. 3. Señoras fodongas y, o chismosas. Joder, este tipo de personas son desafortunadamente nunca faltan para un tianguis. Siempre que voy a los tianguis me toco con dos o más ejemplares de esta especie de mujer. Lo que hacen regularmente en un tianguis además de hacer sus compras, van a chismorear con la susodicha comadre que por lo regular hablan de telenovelas o hablan mal de alguna persona, joder. Y por lo general siempre, siempre siempre están estorbando el paso. Por más que uno les dice amablemente que se quiten, no más no se quitan y les vale una soberana polla. En estos casos hago lo siguiente, si hay espacio suficiente en el pasillo o tomo vuelo, y me les voy encima, y si me toca llevar el carrito mejor, lo pongo de frente para hacer más daño, jajaja. Y no es broma, en verdad lo hago y no faltan las rucas que me lanzan recordatorios maternales, jajajajajaja. 4. Ruidos infernales entre comillas, música. La música que se logra escuchar en los tianguis por lo regular son de los siguientes géneros. Grupero, banda, cumbia, salsa, música popular comercial es decir, belinda, moderasco, el negro y de pedófilo joputa de kalimba y demás huevadas. Y lo que más se alcanza a escuchar en los tianguis es, adivinaron, el puto reguetón. Cagón la puta que me es lo peor que uno se puede encontrar en los tianguis. Y lo malo es que esos hijos de 3.000 putas baratas tienen el descaro de subir el volumen a las megabocinas que llevan para dizque promocionar su puesto de música pirata, joder. Para fortuna mía, mi teléfono celular tiene mp3 y me pongo los audífonos a todo volumen para minimizar la tortura. Pero en ocasiones estos perros malditos chupaglandes llevan equipo de sonido pesado y su puta dizque música se puede escuchar a 3 cuadras a la redonda y me retumba en todo el cuerpo, joder cagón la puta, eso me despelleja la polla. 5. Niños. Joder, quiero aclarar que no estoy en contra de los niños, sino más bien de los papás irresponsables que no cuidan a sus niños. Cuando estoy en el tianguis nunca faltan los pinches chamaquitos que se atraviesan en mi camino y no dejan pasar por andar jugueteando. 6. Chingada madre que me cago en sus muertos, que tanto les cuesta poner algo de orden a sus niños, que hagan sus desmadres en sus casas, o en el patio. Pero no en los pasillos de los tianguis que ya de por si son un martirio pasar, y todavía para rematar tener que lidiar con escuincles inquietos, joder. 7. Siempre que se me atraviesan niños en el pasillo del tianguis, las ganas de darles una buena patada para que se quiten no me faltan. Pero recuerdo que una vez fui niño y me hice el gilipollas cuando iba con mi mamá al tianguis, así que las ganas me las aguanto, jajaja. Bueno culeros, pues esas son las cosas que me cagan de los tianguis. No dejen de comentar y si tienen algún tema en especial que quieran que haga mierda, díganmelo con confianza, ok? Se despide de ustedes y a gami agradeciendo sus comentarios. Adiós.